La noche de este lunes se registró un fuerte incendio en la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad del Salto, el cual consumió en su totalidad un domicilio y dejó daños en al menos otras dos casas aledañas, donde afortunadamente no se registraron pérdidas humanas. Fue aproximadamente a las 20 horas cuando se realizó el llamado de emergencia a las corporaciones para que acudieran a dicha colonia, debido a que se registró mencionado incendio de una casa de madera, la cual se consumió en su totalidad. A este lugar de los hechos se acudieron elementos de protección civil, bomberos, rescate, Cruz Roja, policía municipal y una pipa de sidiapas. Tras mencionado incendio, afortunadamente no se registraron pérdidas humanas, solo daños materiales y fueron atendidas tres personas por Cruz Roja mismas que presentaron crisis nerviosa. Hasta el momento se desconoce la causa que pudo haber provocado dicho siniestro, sin embargo se presume que pudo haber sido una falla en la instalación eléctrica la que provocó el siniestro.